La feria circular yo la empecé a hacer en mi casa el año pasado o el anterior y bueno, después tuve que cortar porque me mudé y cuando entré en la comisión de Takurú tiré la idea y bueno, la verdad que fue como una muy buena oportunidad para empezar a usar este espacio también así que arrancamos por ese lado y yo creo que nadie se imaginaba que iba a ser tan grande Claro, sí, la gente la verdad es que se enganchó mucho y está bueno porque recibimos un montón de personas que nunca, no los conocíamos, que por ahí en otro tipo de eventos que nosotros hacíamos, no solían ir y bueno, en ese sentido nos parece muy rica la experiencia porque además recibirlos acá en el terreno con, no sé, estamos estrenando, recién empezamos a estrenar algunas cuestiones ¿Es el primer evento organizado en el lugar oficial? Sí, estamos haciendo un par de talleres ya, por ejemplo el taller de Nativa ya se está dando en esta sede pero porque los talleres de teatro los seguimos dando en el Cine Teatro Rivadavia y después hay un taller de costura que estamos dando conjuntamente con la gente de Tía Margarita bueno, en Tía Margarita así que bueno, porque recién estamos acondicionando también el lugar Sí, sí, ya tenemos los baños y fue como bueno pero así como evento abierto es lo primero que hacemos Bueno, ¿y planean seguir haciéndolo? Y la idea es continuar con la feria y bueno, con eventos acá en el periodo porque es para lo que está pensado para recibir a toda la gente que quiera venir no sé con qué frecuencia todavía porque estamos como que sorprendidos con lo que se generó pero sí, estaría muy bueno que podamos continuar haciéndolo y bueno, con la respuesta que tuvimos de la gente es algo que seguro va a suceder de nuevo Así que bueno, sí, los invitamos para cuando organicemos alguna de las cuestiones bueno, ya les vamos a avisar, les vamos a estar mandando invitaciones Y por ahí el que se quiere contactar, ¿cómo hace? Bueno, tenemos redes sociales, estamos en Instagram como Takurú Cultural y en Facebook como Takurú, creo, o Takurú Cultural también, no sé pero buscan Takurú y vamos a aparecer y nada, está bueno que estén pendientes porque ahí siempre publicamos todos los eventos info sobre los talleres que hay y bueno, por ahí siempre se pueden enterar de todo lo que hay en Takurú así que los invitamos a que también nos puedan seguir por las redes